Chicos quiero anunciaros mi sponsor Sports Shop Donde encontraréis camisetas de fútbol, camisetas de vestir, pantalones, de lo que queráis Equipaciones de fútbol, ya digo, lo que queráis dentro de Sports Shop Código SERGAMER para un 5% de descuento Los miembros tendréis en la comunidad un código de descuento de un 10% Así que no lo dudes y compra tus camisetas de fútbol en Sports Shop con un 5% de descuento Código SERGAMER Bueno a todos chales, bienvenidos a un canal de SERGAMER1 Y hoy chales estamos aquí con un nuevo video de SOSTERMADER 2021 con Independiente He jugado bastante fuera de cámaras, me habéis dicho también bastantes cosas por los comentarios Y en el anterior episodio perdimos contra Palmeiras, ganamos a Racing En Libertadores caímos ya de la Copa Argentina Y en Liga pues finalmente ganamos 3-0 contra New Souls Boy Todo este mes ha sido básicamente 2 victorias, bueno 3 victorias en Liga Perdí contra Deportivo Cali en Libertadores 2-1 Gané a Palmeiras 1-0 Que lo veía más complicado que perder contra Deportivo Cali Perdí también en Liga 1-0 También he jugado este mes que ya ha sido más irregular He ganado 3 partidos de Liga aquí Gané contra Racing en la Libertadores Y empaté contra Deportivo Cali a 1 Y luego empaté pues 2 partidos de Liga Y ahora vino el declive Y es que perdí, me clasifiqué a la siguiente ronda de Libertadores obviamente Y perdí 2 partidos en Liga y gané 3 Ahora gané el primer partido de Liga Y nos tocó en eliminatorias de Copa Libertadores contra Flamengo La Libertadores que está así, vale, se enfrentan estos Ya me podría haber tocado a alguien más fácil Porque Flamengo es de los principales candidatos a ganar la Libertadores Y lo tenemos ya de ya También os digo que esta serie pues ya ha ido de más a menos, vale Ahora no lo está viendo tanta gente El apoyo está ahí la verdad, tampoco me quejo Pero bueno, podría haber más apoyo Tenemos súper complicado pasar contra Flamengo Pero bueno, se va a intentar, ¿no? De momento la primera de Flamengo La tira fuera, menos mal Nos libramos de la primera Pero ya empiezan a dominar ellos Y llevamos solo 10 minutos Bueno, tenemos la primera para Independiente Minuto 38 Se puede, el partido es muy largo Tenemos que empezar ya a meter miedo a Flamengo Y que tiro un poquillo flojo Muy buena parada de Alves Vale, va, al menos no nos metemos atrás No ha contado como dispara puerta Y realmente sí que lo ha sido Pero bueno Vamos a ver ahora con De Arrascaeta Isla De Arrascaeta otra vez Se mete hacia adentro El disparo Muy bien, Minho Venga, va, vamos a salir Vamos a salir Ha sido muy buena Muy buena jugada de Minho Así me gusta Me gusta que en Sothermayer También hayan animaciones así La verdad, de defensas Porque la verdad es que Le dan un toque de realismo bastante bueno De momento 0 a 0 La igualdad está ahí O sea, ha comenzado dominando el Flamengo Le hemos empezado a mantener Nos hemos puesto bien en defensa Hemos tenido una El disparo de Romero creo que ha sido Y luego Minho Que ha estado bastante bien Así que voy a seguir así Ojo cuidado, eh Ojo cuidado Ojo cuidado con Isla Ojo cuidado con Isla Que nos podemos poner con uno más Efectivamente Isla expulsado Estamos con uno más Desde el minuto 64 Vamos a ver si lo podemos aprovechar Y en el partido de vuelta Isla no estará Así que De momento buenas noticias Veremos a ver si lo conseguimos aprovechar Que por cierto Sale Romero Y entrará Blanco Y pondría a Pato de delantero Y a Blanco de media punta Bueno pues Minuto 93 Esto que se acaba 0 a 0 Finalmente no pudimos aprovechar Esa roja en el 64 Si no voy mal Bueno Vamos a ver Creo que Aquí sí que cuentan Por dos Los goles fuera de casa Así que No es mal resultado Contra Flamengo Un 0 a 0 La verdad Le hemos mantenido bien en defensa Desde que nos ha empezado A meter miedo Flamengo Después hemos hecho Nosotros un tiro Y ya Ha sido el partido Muy táctico Defensivo Aquí tenemos los otros Resultados Que también han sido muy igualados La verdad 0 a 0 el Santos 0 a 0 Junior y Boca 0 a 0 River Lesionado a Bustos Lesionado a Menéndez Lesionado a Sierra Tenemos más bajas Tenemos Más bajas Que Flamengo Porque ellos no tienen lateral derecho Claro porque Isla En el anterior partido Le sacaron roja Pero es que Tenemos muchas Pero que muchas Bajas Entonces No sé No sé qué va a pasar Yo espero pasar Y pues nada Contra Flamengo Nos ha tocado El más tocho Yo creo que nos podría tocar La primera fase eliminatoria Así que Pues nada Habrá que darlo todo Y Auténtico golazo O sea Roa Que aparece en los momentos Importantes Este es uno de ellos Y nos adelantamos Gracias a él En la eliminatoria Muy bien Roa Que puede marcar El 1 a 1 El centro Vale nada Nada O si Vale bien Campaña Bien Ahora nos tiene que salvar Campaña Minuto 80 Esto que está ya casi Acabando Y si marcamos El 0 a 2 Sentenciamos Gaibor Por favor No me falles Vale Asís Me puede valer Roa Además hemos tenido Muchas bajas Pato El que faltaba El que faltaba Para unirse a la fiesta El señor Pato Que se está haciendo Una temporada brutal Está siendo el máximo Goleador del equipo Y nos da un gol Para sentenciar A Flamengo Muy buen gol De Pato Que de momento A priori Estamos eliminando Al más favorito Para mí Para llevarse La Libertadores Veremos a ver Ahora que no me remonten Porque puede ser Puede ser Puede ser Efectivamente 1 a 2 Puede ser Cuidado No me quiero empezar A poner nervioso Pues chicos Eliminamos A Flamengo De la Libertadores Pasamos a la siguiente ronda Y yo creo que ahora Somos los favoritos Básicamente Porque yo creo que Nos hemos cargado Al más favorito Los jugadores Están Más cansados Imposible Encima Barboza Leccionado Vamos a ver Este partidito Contra Boca Que vamos a simular De momento Ya veremos Si el partido de vuelta Lo jugamos Los goles Si que los activo Para que veamos Esta primera ocasión Y lo que puede llegar a ser El primer gol de Boca En la eliminatoria Cosa a la cual No me gustaría nada Pero el tiro Que golazo De falta Pues nada Nos marca Cardona Y Se nos pone complicada La eliminatoria De la Copa Libertadores La verdad es que ha sido Un golazo O sea Las cosas como son Pero es que nosotros Es Caernos Y levantarnos Al instante De verdad Esa es La que yo quería Esa es La que yo quería Claro que sí Esta es la filosofía Que quiero Implementar A Independiente Y de momento En todo lo que llevamos De serie Se lo hemos Implementado El que nos marquen Y caigamos Y En nada O sea En poquito tiempo Nos levantemos Uno a uno Y empatamos La eliminatoria Y hombre Ya que nos levantamos Por qué no Hacernos Mucho más fuertes Claro que sí Vamos a ver Palacios El tiro de palacios Ahí está Uno a dos Esa es Lo primero El primer paso Siempre es Caerse Luego levantarse Y luego Hacernos más Fuertes Uno a dos Y Se nos pone ahora De cara O sea Parecía que todo estaba Muy negro Pero finalmente Le dimos Toda la vuelta Y Tenemos Ventaja Para el partido de vuelta Que encima es En casa Así que Bien Bueno para este Para esta vuelta El único que está así Cansadillo Bastante Es Garay Así que Resultado a favor Lo siento mucho Pero tengo que avanzar rápido Y vamos a simular Contra boca Y Pues bueno Si Podemos sentenciar Ahora mismo Literalmente Marcando uno Vamos a ver Pato Uy Que buena Que buena Que buena Que buena Pato Que buena Pato Fijaos Lo que se ha inventado Pato Madre mía Lo que se ha inventado Pato Chaval Lo que se ha inventado Pato Ha sido brutal O sea Lo que se ha inventado Pato Ha sido brutal Ese pase que se ha inventado Filtrándolo Justamente En el único instante Que podía filtrar un pase Y luego el delantero Obviamente Muy bien Luchando el balón Brutal O sea Me ha parecido brutal Este gol De verdad Estamos destrozando Literalmente A boca Bueno Dos a cero Ya es que Incluso voy a quitar los goles Por cierto Si veis un cambio En En el micro En mi voz Es que básicamente Antes estaba grabando Con el micro del móvil Ahora con el micro De verdad Así que Pues bueno Cuatro a uno A favor En la eliminatoria Y marca Cardona Cuidado con el cuatro a dos Que social manager Mucho social manager Pero Es que Está Pato Está Pato Tenemos el factor de Pato De verdad Y otro de Pato Cuatro a uno Le metemos a boca De verdad O sea Eliminamos a Flamengo Eliminamos a boca Dos claros favoritos Para llevársela a Libertadores A ver ahora Contra quién Nos toca Porque sinceramente Yo creo que ahora mismo No tenemos rival Bueno pues Nos toca contra Gremio Y si ganamos a Gremio Nos tocará contra Internacional O Palmeiras Quien sabe Contra Gremio Se la tenemos guardada De la última final En Sozema Del 2018 Así que Hay que eliminarles Chicos Viene la venganza Viene la venganza A Gremio No van a saber Por donde les van a caer Los goles De verdad Después de todo lo que estoy diciendo Como me elimine Gremio Va a ser un F total Y me voy a reír Muchísimo Pero bueno Yo confío en Independiente Porque de verdad Si hemos ganado a Flamengo Hemos reventado a boca Podemos hacer literalmente Cualquier cosa O sea Yo confío mucho He puesto por aquí Si os fijáis Esto No he puesto a Roa Ya va siendo hora De sacar a Roa ¿No? ¿Por qué no está Roa? Pues porque Quería dar descanso Quería dar oportunidades A otra gente Y sin que esté Roa Pues mira Vamos a ver Robinho ¿Ves? Es que Roa Lo intenta Al menos defiende Everton con Pierre Que golazo Acaba de marcar Gremio Minuto 51 Aún está el partido de vuelta Pero chicos Esto es filosofía De Independiente Nos acabamos de caer Y ahora Nos tenemos que levantar Así que ¿Quién sino para levantar al equipo? Que el señor Pato Para marcar Ese golazo Y levantara Independiente De la hostia Que le ha pegado Gremio Porque realmente Hemos tardado mucho En reaccionar O sea Hemos esperado hasta el final Del partido Pero es Pato O sea Pato de verdad Cuando lo fiché Sabía que tenía que hacer Algo importante Y los primeros partidos Le costó arrancar Pero ahora De verdad Que está siendo brutal Está siendo el mejor Del equipo Ahí de media punta Y realmente es quien Está levantando Al equipo Así que Pues nada Ahora sí que sí Vamos a salir Contra Gremio A ver qué pasa De momento Que tiene un ataque Gremio Con Robinho Robinho Con Barbosa Barbosa Que va con Pierre Y Pierre El tiro de Souza Pues nada Chicos Empieza adelantándose Gremio La verdad es que Muy mal Pero bueno Obviamente Si nos caemos Vamos a levantarnos Y cómo no Antes de irnos Al descanso Así ya para En la segunda parte Salir más fuerte Fijaos 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 El gol de independiente Ahí está Uno a uno Independiente Que pues bueno Cuando se cae Se levanta Ese tiro de Paco Muy mal De Paco Ay que he dicho De Paco En vez de de Pato Que carencias Bueno pues Minuto 90 No ha pasado Literalmente nada Vamos a hacer ya Cambios Más cambios Vamos a sacar Carabe Navidez Y prórroga Veremos a ver Qué pasa De momento Primera parte Nada Segunda parte Cuidado que vamos a penaltis Cuidado que vamos a penaltis Vamos a ver Oh 8-7 en penaltis 8-7 en penaltis Chicos Pues nada Me hubiese gustado Ver la tandita De penaltis Pero es una simulación Que devolvemos A Gremio Esa final de 2018 Y nos enfrentaremos A Palmeiras Equipo Que nos ganó En la fase de grupos En la ronda 1 Pero que nosotros En la ronda 2 Contra ellos Le ganamos Pues chicos Llega el momento Que todos esperábamos Llega el final De la serie Y pues bueno Palmeiras Copa Libertadores Liga perdida Copa de Argentina Perdida Ahora veremos Como acabamos en liga Y tal Solo falta este título Hemos llegado a la final Hemos literalmente Sacado Un equipazo O sea Fijaos ahí Campaña Bustos Garay Barboza Niño Sierra Roa Romero Gaibor Pato el mejor Y Palacios O sea Hemos arrollado En esta Libertadores Y toca ya Demostrar en la final Que somos Un equipazo Y que No hemos tenido Mucha suerte En las copas Nacionales Pero en las Continentales Pues somos Los mejores Así que vamos a ello Palacios Palacios con Niño Niño que Va ahí Con Bueno Espérate Que vuelve a caer Niño Niño con Romero Pato Chicos Quien Si no Va a aparecer En la final Pero es que Tu me dices Antes de empezar El partido Un nombre De jugador Destacado En la final O un jugador Que marque En la final Y todos Ahora mismo Estamos pensando En Pato O sea Todos estamos Pensando En Pato Y obviamente No va a fallar Pato Que vino Porque su Representante Nos lo ofreció Por muy buen Sueldo La verdad Y Pato Que no defrauda O sea Quería jugar En Independiente Pato Y se ha demostrado En toda la temporada Que era buena opción Y que realmente Él estaba motivado Por jugar aquí Punto 37 Esto que Está llegando Al final De la media parte Y Pato Que inicia Carrera Está solo Le presionan Vamos a ver Bustos Muy buen centro La cagada Del portero Y gol De Gaibor Que marca El 0 A 2 A Palmeiras Y manda a callar A la grada Bueno 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 O sea Hay que tenerlos Muy grandes Para mandar a callar A la grada En una final Hay que tenerlos Muy grandes Para Literalmente Mandar a callar A la grada En una final El portero Que en vez de cogerla Intentó despejarla Despejó mal Le cayó a Gaibor Que marca el 0 2 Minuto 74 4 casi Esto que empieza A llegar a su fin Y de momento Que Palmeiras No está haciendo Nada del otro mundo Al palo Y gol Ya se lo estaba mereciendo Palmeiras Han salido muy bien En la segunda parte Me hacen una celebración Que dices tú Bueno bueno Que antes ha mandado A callar mi jugador Pero ahora Cuidado eh El tiro que se ha sacado Aquí este chico Es brutal O sea brutal Le da el palo El rechace A Rafael Y muy buen gol De Palmeiras Si que es verdad Que ha sido de rebote Pero eso llega a entrar Y vamos Espectacular Bueno pues Después de esta falta Voy a poner táctica Más defensiva Que el Atlético de Madrid No va en coña Vamos Romero Romero Que bueno Si marcamos el 1 a 3 Ya me da mucha confianza Pero bueno Que bien Que bien Que bien Que bien Como hemos sorprendido A la defensa Y Pato Que manda a callar Ahí está Ahí está Pato Que manda a callar Y chicos 1 a 3 Minuto 76 No se vosotros Pero Hemos literalmente Engañado A toda la defensa Jugada ensayada Entre Romero Y Pato Que se han entendido Muy bien Desde que pongo a Pato En la media punta Palmeiras Que ahora mismo Si marcan Se puede meter mucho En el partido Y hacernos unos minutos Finales muy malos Veremos con Enrique El tiro Golazo Pues golazo De Palmeiras 2 a 3 Final Que cuidado Cuidado Porque no está Para nada sentenciado O sea Minuto 86 Sabemos como es Hacer manager Y yo que sé No sé que quieres Que te diga Pero yo aquí Voy a sacar un poquillo De defensivo Parece que vamos a tener La última ocasión Ya que es minuto 91 Y va a tener una faltita Pato Para darle al palo Obviamente Un palo En una final de Libertadores Jugada por Sergamer 1 Pues no sería una final de Libertadores Jugada por Sergamer 1 Obviamente Chicos Minuto 93 57 58 59 Minuto 94 Somos campeones De la Libertadores Con Independiente Ahí está Vamos a levantar La Copa Libertadores Espectacular De verdad Espectacular Cerramos Ya Por fin La serie Con Independiente La verdad es que me ha gustado Muchísimo Sobre todo el final Obviamente No me esperaba Llevarme a Libertadores Ni de coña O sea Yo siempre que inicio Modo carrera En Sozermayor 2020 Bueno en Sozermayor en general Un equipo sudamericano Nunca me he llevado La Libertadores Hasta final de juego ¿Por qué? Porque para mí Era prácticamente imposible Ganarla Así que 2 a 3 Esta Libertadores Que viene con el Papu Así que Pues nada Realmente Espero que os haya gustado La serie con Independiente Ya Cerramos aquí Y Mañana No lo sé Creo que no Mañana Supongo que subiré La mejor táctica De Sozermayor 2021 Pero Pasado mañana Empezaremos con el modo carrera Seguramente con el Castellón No sé si el Inter o el Castellón Yo tengo muchas ganas De empezarlo con el Castellón Así que No lo sé Pero bueno Ganamos La Libertadores Ya me quito Un gran peso de encima Para este Sozermayor 2021 Y vamos a ver El máximo goleador Que ha sido Pato Obviamente Casi 40 goles En una temporada Roa El máximo asistente 21 asistencias El jugador del partido Pato Espectacular La verdad Es casi espectacular Y en Liga Que finalmente Vamos a acabar En la posición cuarta Con 74 puntos Podríamos acabar Segundos Terceros Aún faltan bastantes partidos De la Liga Pero ganar Es imposible ganarla Así que Ganar De hecho Ya la gana River Play Y no creo que Boca Llegue a por River Así que Pues nada Espero que os haya gustado La serie Ha sido brutal Yo me quedo Con la Libertadores Que hemos ganado Así que Pues nada Si queréis más Modos Carrera En Sudamérica Dejar un like Suscribiros al canal Cerramos la serie Con Independiente Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós